El Festival Charanguada, que iba a celebrarse este fin de semana, ha tenido que aplazarse por las malas condiciones climatológicas que se esperan para estos días en la capital. Los organizadores del evento anunciaban este aplazamiento a través de sus redes sociales, indicando que la lluvia de las últimas horas ha hecho impracticable el recinto de la Plaza de Toros. La idea es intentar celebrar el evento el 18 y 19 de marzo, si bien los organizadores abrirán un periodo de devoluciones del precio de las entradas para aquellos que no puedan acudir.